8 de la mañana en punto en todo el país. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta mañana, como todos los días, hasta las 9, con toda la información destacada del día y muchísimo para compartir en el día de hoy. Bien, vamos con un tema delicado, lo habrás visto, lo vas a ver en el día de hoy, en la etapa de los diarios, que tiene que ver con una foto, donde se lo observa al presidente de la nación, a la primera dama, en medio de un festejo de cumpleaños, que según dice la denuncia, se habría realizado en plena restricción en el mes de julio del año pasado. Exactamente, el 14 de julio es lo que indica, como vos decías, sale la denuncia, resta la respuesta oficial a propósito de si fue realmente esta foto tomada el 14 de julio pasado, en el cumpleaños de la primera dama, de Fabiola Ayáñez, porque sabemos que en julio del año pasado atravesábamos una situación de aislamiento estricto, con un decreto vigente, y en este sentido, obviamente las repercusiones hacia afuera y hacia adentro también del oficialismo. Tengamos en cuenta que la respuesta oficial será muy relevante en principio para certificar que esta foto se haya tomado precisamente el 14 de julio del año pasado. Por otro lado, también tener en cuenta que esto tendrá derivaciones probablemente judiciales, ya Mario Negri, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, habló hasta de la posibilidad de pedir juicio político, obviamente esta imagen que recorre la etapa de los diarios, estalló en las redes sociales, hubo hasta hashtag la foto precisamente sobre esta imagen del cumpleaños de Fabiola, va a generar seguramente repercusiones en el Congreso Nacional a propósito de este periodo de juicio político y también en la campaña electoral, porque estamos claramente a exactamente un mes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero hablamos del tema como una denuncia, ¿está presentada ya una denuncia en este sentido? No todavía, porque la oficina de sorteos todavía no tiene registrada ninguna, están anticipadas una catarata de denuncias por violación al artículo 205 del Código Penal. Si la foto es real, si la foto pertenece al día que dice que fue pertenecida, si la foto es real el delito está comprobado, está aprobado, lo que faltará ahora son tecnicismos para ver cómo avanza el expediente, pero si la foto es real el delito está aprobado. La foto puede ser real, el tema es que se pueda acreditar que pertenece al mes de julio y no al mes de febrero del 2020 o al mes de diciembre o enero del 2021, porque la denuncia acompaña la foto con una fecha. Lo que se tiene que comprobar es que por eso es importante la palabra oficial. Hay que tener en cuenta que esto tiene varias aristas. Por un lado tiene un efecto mediático, lo estamos observando, tiene un efecto político, por lo que decíamos estamos en medio de una campaña electoral y esto afecta la credibilidad del presidente de la nación. Y por otro lado hay un debate que es ético, todo este debate se va a empezar a plasmar en el momento en que se certifique precisamente que esta imagen se tomó el 14 de julio pasado en el cumpleaños de la primera dama. Vamos a aclarar que la imagen de ayer por la tarde cerca del mediodía comenzó a difundirse de manera pública y se viralizó a través de las redes sociales en función de una investigación, así lo señala la propia colega periodista Guadalupe Vázquez en un canal en La Nación Más, que es donde aparece esta fotografía y de allí comienzan justamente las distintas versiones en función. Hubo declaraciones de funcionarios, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, hubo declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, sobre el tema. Lo cierto es que, como decía Vero, lo que falta es la explicación oficial. Sí, tengamos en cuenta que esto viene vinculado a la polémica que hubo en torno a las visitas a la Quinta de Olivos, que es otro tema porque se aclaró que estas visitas, el caso de Florencia Peña, el caso de Luis Brandón y el caso de Carlos Rottenberg, tenían una preocupación particular sobre la situación de la cultura en el contexto del aislamiento. Esta imagen es otra cosa, va por otro carril, por eso es importante tener la versión oficial. Y es importante tener la versión oficial porque tampoco nos olvidemos que estamos en medio de una campaña política, que no es un dato menor donde muchas cosas se utilizan más allá de la veracidad, no hablo de este tema en particular, cualquier tema. En campaña a veces no es tan importante la veracidad de las situaciones, sino cómo se instala en la opinión pública para tener un efecto inmediato en la votación de una persona a otra. Y en este sentido me parece que es importante también otro dato, el tema de la polémica por las visitas a Olivos, porque oficialismo y oposición empiezan a tirarse el listado de quienes visitaron al expresidente Mauricio Macri, quienes visitaron a Alberto Fernández durante el aislamiento. Es cierto que aparecen en la polémica las visitas de los camaristas a Mauricio Macri durante su presidencia y los vínculos con las causas con Cristina Fernández de Kirchner, pero insisto, esto vinculado con la campaña electoral y con cómo se empieza a debatir este tema. Lo que se espera finalmente es que haya claramente una respuesta. Hay un principio, un principio rector, que es que lo que está bien está bien y lo que está mal está mal y no importa quién lo haga. Claramente. Y además también porque venimos de explicaciones de parte del Poder Ejecutivo Nacional respecto a quienes ingresaban a la quinta presidencial de Olivos sobre la esencialidad, aquellas personas que eran consideradas esenciales podían ingresar a la quinta de Olivos, por eso el gran debate, la gran pregunta es... Por eso el debate de fondo también es ético, insisto, lo importante es tener la certificación de que esta foto se tomó o no el 14 de julio del año pasado y a partir de ahí empezar otra etapa. Quiero decir, pareciera que este debate recién empieza, habrá otra instancia cuando finalmente el Gobierno Nacional dé una respuesta sobre qué es lo que ocurrió. Esta relevancia básicamente porque si ocurrió hace un año, se difunde ahora en plena campaña electoral. Claro, exactamente. Si ocurrió hace un año, se difunde ahora. No es solamente la foto, es la foto en relación a la fecha, no tiene tanta importancia la foto en sí, sino en relación... El 14 de julio del año pasado, exactamente. Bien, seguramente tendremos una mañana con novedades, vamos a hacer una pausa. Y ya volvemos, no se vayan.